Internet. Mi compañera y yo inauguramos un espacio de yoga en Sao Paulo. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto debemos evitar que ellos nos identifiquen como Hare Krishnas? Bueno, yo nací y crecí en el Gurukula. Muy bien. Y todos los jóvenes tenemos satsanga. Gracias, gracias a ti. Bueno, ahora voy a declarar. Eso es un poco pomposo, ¿verdad? Así mi opinión. Yo creo que hay dos cosas que no son muy difíciles y no son tan benéficos en un sentido. Uno es esconderse, decir que yo no soy Hare Krishna. Eso sí es bueno. Sabemos que hay programas de puente, que gradualmente, que al principio se dice que es otra cosa, que es yoga, no sé qué, y poco a poco los más interesados discutir. Yo entiendo todo eso. Y hay devotos que son tan ortodoxos que no consiguen atraer a mucha gente. Yo creo que, y claro que todo el mundo puede hacer lo que necesita hacer para salvarse la vida, pero yo creo que el desafío real es de ser un Vaishnava, de no tener vergüenza ni miedo de ser. Yo soy un Vaishnava, pero de hacerlo bien. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, yo he explicado a muchas personas que no son devotos, son viejos amigos, otras personas, y todas son personas así exitosas en la vida, profesionales, personas de buen nivel. Y cuando yo explico que Krishna West es para ofrecer todos los recursos, todos los grandes recursos espirituales del Godia Vaishnavismo. Y, pero hacerlo sin exigir esa transformación étnica. Que uno no tiene que cambiar su cultura externa. Porque Bhagavad Gita no enseña cultura, enseña cultura de la India. Bhagavad Gita enseña bondad, Satwa Guna. Entonces hay devotos que prefieren, por ejemplo, comida que obviamente, según Bhagavad Gita, es comida completamente en pasión. Raja Guna. Y creo que eso es mejor que comida que Krishna describe como de bondad, porque la comida de pasión es de la India. Y hay cosas, por ejemplo, medio, bueno, honestamente, cómicas. Como decir que, por ejemplo, Krishna, Krishna quiere comer ese tipo de vegetal y resulta que, como, y tomate, y ¿cómo se llama? Pimenta. Caliente. Y Papa, que ni existía en la India cuando Krishna estaba ahí. Ni el señor Chaitanya vienen de América Latina. Y entonces, lo que Krishna dice en Bhagavad Gita es de vivir en bondad y ofrecer esa vida bondadosa a Krishna. Eso es Bhagavad Gita. Krishna enseña bondad, no la India. Vestir, comer, todo en bondad y todo ofrecido a Krishna. En el acto de ofrecer tu vida a Krishna, tu vida se vuelve Vishuddha Satwa, bondad purificada. Entonces, la vida en bondad ofrecida a Krishna es Bhakti Yoga. Eso es Bhakti Yoga. No hay exigencias, digamos, étnicas. No hay exigencias étnicas. Es bondad ofrecida con amor a Krishna. Krishna. Ah, más una pregunta de afuera. Sí. Ah, ¿cuándo? Entonces, esa pregunta, sí. Claro que ustedes tienen que ser confortables, tienen que hacer algo que puedan hacer, pero si es posible. Oh, entonces, cuando digo a las personas que ofrecemos los recursos de la conciencia de Krishna, pero sin exigencias étnicas, cada persona. Yo tengo amigos del colegio que se volvieron catedráticos, médicos, hasta importantes, y algunos hasta ateos. Y cuando les explico, dicen, ah, eso es increíble, hasta los ateos celebran ese concepto de Krishna West. Y mucha gente, cada persona, por lo menos en este país, que se lo expliqué, dicen que sí, eso es lo que tienen que hacer. Eso a mí sería interesante. Entonces, yo... Adiós.